Hola amor Hola cariño ¿Por qué estás en casa a esta hora del día? ¿Pasó algo malo? Así es, estoy esperando a un hijo Baja Hasta pase lo cierto Lo siento cariño La busqué por todas partes Recorrí toda Turquía para encontrarla, bajar Quería ser una familia con mi hermana, eso era todo ¿Será que ella nunca me ha amado? ¿Por qué me hizo esto? No entiendo No, esto no tiene nada que ver contigo amor Ni se te ocurra pensar así